Que bien Jebi Oh no 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 Coge la que viene En horas de la madrugada Se desvenda extrañándome Parece eterna verla Me encanta más que la Nutella Saber que tardo Pero me espera y me gusta El intimida es mi prostituta En la calle es una nena astuta y a nadie le da visa pa' su ruta, en mi puta. Sola, quiere disfrutarse sola. Se toca rico cuando yo no estoy, aunque los hombres la hacen cola. Yo soy quien la compasen, le escuchan huevos y disfraces. Se toca rico cuando yo no estoy, aunque los hombres la hacen cola. Tiene juguetitos pa' la intimidad, me fascina cuando llego ya está prepara. Me espera sola mi linda princesa, empieza con masaje, con aceite de fresa. Es mi abusadora, dora, dora, exploradora. Cuando la toco siento como acelera el cora, empieza con liberación mi doctora. Y soy yo su jardinero pa' regar su flor. Me gusta que la intimidad es mi prostituta, en la calle es una nena astuta. Ya nadie le da visa pa' su ruta, en mi puta. Sola, quiere disfrutarse sola. Se toca rico cuando yo no estoy, aunque los hombres la hacen cola. Yo soy quien la compasen, le escuchan huevos y disfraces. Se toca rico cuando yo no estoy, aunque los hombres la hacen cola. No le bajen ni dos rayitas. La levántate que se hace que es mi chiquitica. Yo sé que las que le tienen envidia la critican. Pero ella se arranca todo con lo que le digan, porque le pica. Anoche lo hicimos bajo las estrellas. En cuatro no hay quien se compare, la naga más bella. Yo soy tu Lancelot y ella es mi doncella. Yo no te bajo la luna, yo te subo a ella. Es un escándalo, tremendas retonas. Soy un vándalo, si se pone retona. Muy suave su piel, me enamora tu aroma. Ella le gusta a Jewey, no es gente de zona. Y con el Jewey. Sola, quiere disfrutarse sola. Se toca rico cuando yo no estoy, aunque los hombres la hacen cola. Yo soy quien la comprasen. Le gustan huevos y disfraces. Se toca rico cuando yo no estoy, aunque los hombres la hacen cola. IWARBA Heim, Ha tools locked, IWARBA, HaIGH who youngsters walk? Who is Lang-y? Que se entiende en el 9 del tú, el Jewey, sonando. Tumulatico, Jose Matida, Go-i! 林blot, Dr. Watson, Studio. Que fino...